8, 7, 6, 5, 4 1, 8, 5, 5, 6, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 5, 6, 7, 9, 9, 10, 11. 5, 6, 7, 11. 6, 8, 11. 6, 11. 7, 11. ¡Gracias! Si te hace pasar que ha recortado ahí un trozo Primero Espérate que te pase bien A ver A ver Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto Séptimo Éxito Nueve Décimo Un décimo Ocho minutos para el final Situación de carrera Primero Jaume con dos Vuelta en dos minutos 0.1 Segundo Martínez a 3.2 Tercero Red 1 0.7 Cuarto Juan Malerma a 1.3 Quinto Iban a 3.0 Sexto Situación de carrera 1.0 Séptimo Éxito 2.8 Octavio Jaume Situación de carrera 0.7 Noveno Gris a 2.0 Décimo Vigato a 1.0 Un décimo G.5 Grado a 8.5 Vuelta rápida para Jaume 40.1 Colomando sin tiempo Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto Séptimo Octavio 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 Décimo Un décimo Un décimo Segundo Segundo Cuarto Cuarto Quinto Sexto 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 No, tío Un décimo Un décimo Un décimo Sexto 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 Situación De carrera Primero A 1.5 Vuelta En 4 minutos 1.52 Segundo Martínez A 7.3 Tercero Cuarto 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 A 9.9 Cuarto Sexto Un décimo Tercero Cuatro Cinco Sexto Otra vez Primero Décimo Segundo Indécimo Cuarta Cuarta Sexta Cuarta Corre, corre, corre Primero A 1.8 Vuelta en 6 minutos 2.6 Segundo Martínez 12.1 Tercuro Cuarta Alerta 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 A 9.4 Cuarta Red 1 a 6.5 Quinto Martí A 1.7 Sexto Iban A 0.8 Sexto Yol Dicentro A 4.1 Octave 2.9 9 1.8 A 1.8 Décimo A 1.8 A 1.3 Un décimo Sexto A 17.2 Décimo Segundo No Ah tío Cocha Cocha Oye tío 1.5 Un décimo Cuarto Eric Cinto Eric Cuanto falta La izquierda es por tomar primero de la derecha, sexta, 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 primero, octavo, primero, segundo, décimo. Cuidado, mantén ahí, prou. Ya, ya, tercero, me ha ido mucho, tío, la última volcada. Un décimo, cuarto, quinto, décimo, sexta, 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 situación de carrera, primero, a uno con anterior, bajo en ocho minutos, siete, punto, cinco. Segundo, martinez a ocho, punto, seis. Quinto, martinez a ocho, punto, seis. Quinto, martinez a ocho, punto, seis. Quinto, martinez a ocho, sexta, sexto, iran a una deuda, séptimo, diez, a cinco, punto, cinco. Quinto, martinez a ocho, punto, seis. Quinto, martinez a ocho, punto, seis. Décimo, jaumez, ocho, a cero, punto, siete. Un minuto, para decirlo. Un décimo, fecinto, grado, a diecisiete, punto, cero. Quinto, martinez a ocho, diez. Décimo. Cuarto, me acabo de hacer doblar, chaval. ¡Coche, coche! Cuarto, cinco, un décimo. Cuatro, segundo, trecimo. Sexto, primero. Tocos, puto, tío, última día. Tocos, otro, tres. Séptimo, costado. Nuevo, después de la final. Segundo, noveno. Cuarto, dos. ¡No, oh! ¡Ya, oma, no! Final, Red Bull. Final, Martica. Finalizamos.